Hola, al señor sonidista, por favor, el último micrófono aquí. Sí, sí. Nada, bueno, nosotros somos HDU y venimos a hacer un poco de rap peruano femenino aquí a compartir con cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo y aquí venimos a hacer algo distinto. H.D.U. en la casa, checa lo que pasa. Suéltale, DJ Prats, ya. Lista, ya, sí. Hola, hola, sí, ya lo he abierto. Ya. H.D.U. en la casa, DJ Prats. Sí, sí. Sí, sí. Sí, negro, sí, negras, esta noche, rap. Sí, sí, sí. H.D.U. en la casa, DJ Prats. Mira cómo suena, 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 En el escenario gritar tan fuerte HDU hasta la muerte Porque es otra nota diferente Para tu mente, porque consciente es la gente Para tu mente, porque consciente es la gente HDU fuerte y presente Rap en mis penas, soy la más obscena Indígena, mestiza y morena Mezcla de etnias, silenciadas Y conocimiento, esto no es cuento Yo no te entro, K-pop mi sustento Mantente atento a este experimento HDU, las féminas me dejan sediento Rap en mis penas, me dejan sediento Hacera de luz, poniéndose a brillar en escena En medio bosque, queda Puedo hacer una pera, corre por mi cera Vozas verdaderas, auténticas Limamos, también reímos, violamos Venimos a quedar, filosofía humana de traigo Y digo lo que pienso, en este al infierno Carolina me presentó Mi truache, representó Mujeres en el mando Voy moviendo mis brazos Hip-hop siempre llegando Tercas cuando ellos han chocado, se vio en el momento Y siempre me formaré porque yo seguiré creyendo Palabras que reforzan tus sentimientos Me diente pisoteando, ya tienes el derecho LFR Tito peruano, 10 años Aquí y mucho más Si no desplazas, hasta la mano Mira cómo suena Mira cómo suena H-D-U en escena Mira cómo suena Mira cómo suena H-D-U en escena ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, el brazo en las notas!